Hola, por favor. ¿Qué te regaló el video de Shea? Ahí estaba ahí no vi en el canal de Panamá. ¿Quieres que te haga un gran video? ¡NANCA! ¡Ay, NANCA! ¡Ay, NANCA! ¡Ay, NANCA! ¡No entendí ni verga! ¡Jajajaja! ¡Llevas con este poteñito! ¡La primera menstruación, muchachos! ¡No! ¡No! ¡Yo pasé toda la vida para esta niña! ¡Ay, NANCA!